que luego forman un bloque y obviamente tienen un gran carácter aquí sísmico son estructuras que ustedes las pueden ver en detalle, no de empujarlas pero esa huaca de allá, ¿está ven? es de San Marcos y la que está allá ¿está ven? esa es el semidendor ese semidendor quizá la única que está, digamos sin haberse tocado hasta ahorita es midendor porque la invasión no llegó y terminó con la delimitación de Parque de las Leyendas y ahí quedó, sigue hasta allá hasta adentro de la huaca claro, claro es la técnica constructiva es la técnica del libreo pero ya desde ahí ya se preocupaban que sean artisísmicas ahora, bien que estamos acá vamos a pasar a la gente un marrita para que puedan desilicarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!